Acceder a aquellas personas que tengan los años registrados en el banco para jubilarse o estén a dos años de hacerlo, o sea, personas que estén a partir de los 58, tomando por bueno que a los 60 tienen la causal. Estas personas con el usuario registrado ingresan al portal, ahí tienen todas las indicaciones y le vamos a dar el cálculo de estimado de jubilación en función de los años registrados en el banco y los vínculos familiares, los hijos que tienen, en fin, todos los elementos para la jubilación. Si además esa persona en la FAP autorizó a que la FAP nos diera los datos, le vamos a dar la jubilación completa, la jubilación BPS y la jubilación de la FAP y le vamos a dar el total. Si la persona no dio autorización en la FAP para que nosotros podamos ver esos datos, le vamos a dar la jubilación del BPS y la persona tendrá que tramitar en la FAP la autorización para después tener completo la información o ir a la FAP a buscar su información. Esta es una primera presentación. Hay algunos sectores que quedan afuera por la complejidad del cálculo, como pueden ser algunos sectores afrales de la pesca, que van a estar en una versión 2 de este modelo, pero la generalidad hoy accede, es un sistema muy rápido, donde van a poder ver en pantalla la información proporcionada con la jubilación calculada al momento de la jubilación y tres años más para poder tener opciones de cómo operaría y la van a recibir por mail también en su mail. Gracias por ver el video.